Y miren esta buena noticia, ingenieros e investigadores de Santander de Quilichao decidieron diseñar un modelo de respirador artificial de bajo costo. ¿De qué se trata? Miguel Ángel Palta, volvemos con usted. Pues con el fin de dar una respuesta a la falta de respiradores asistidos para los pacientes más graves, un grupo de jóvenes de Norte del Cauca se ha dado a la tarea de buscarle una solución a esta problemática. El aparato de bajo costo está conformado por un compresor de aire que permite el sincronismo entre la inhalación y la inyección de la máquina. El prototipo permite inyectar el aire por una cánula que va directamente a la nariz o por una máscara. El proyecto RA Colombia está compuesto por un equipo de ingenieros calificados en diferentes áreas de la ingeniería. Después de 20 días de intenso trabajo, con conexiones por videoconferencias entre profesionales, este grupo de 23 personas trabaja sobre el proyecto que han creado entre todos. Y aunque no saben con certeza cuándo terminará el proceso de validación, tienen claro que deben acelerar al máximo su trabajo para que el prototipo esté listo cuanto antes. Estamos trabajando activamente para sacar este proyecto adelante y poderlo tener lo más pronto en las manos de todos los caucanos, de todos los valles caucanos. Este grupo asegura tener escasos recursos, por eso necesitan el apoyo de la empresa privada y estatal. Por ahora cuentan con asesoría de médicos de la Clínica Valle Salud de Cali. Ahí está pues la propuesta de estos jóvenes emprendedores del norte del Cauca. Yo me despido desde mi casa. Muy buenas tardes. Estoy esperando. Gracias.